Viaja con nosotros, viaja con estilo, Charol Premier, 642-120-1048. Me encuentro con dos de los seleccionados que fueron convocados al Nacional de Softball en Villahermosa, Tabasco. Ellos son Noé Nino Higuera y Mauricio Huicho Amador. Ellos fueron convocados por la directiva de Softball allá en Hermosillo. Y pues díganme, ¿cómo se sienten en haber sido convocados para este torneo? Pues yo creo que siempre es un lado que te tomen en cuenta y es muy importante tanto para uno como para la ciudad y el estado que representas. Y pues vamos a dar lo mejor a nosotros allá. Dime Nino, ¿qué crees tú que fue lo que tú diste allá en el pasado torneo de Softball para que haya sido convocado a este torneo? Pues pienso que uno siempre hace un mejor esfuerzo para lo mismo, para que te tomen en cuenta siempre para un seleccionado, para que la gente te vea con las ganas de jugar. Uno se prepara bateando, filiando, depende de la posición que juegues y el ritmo en que quieres llegar a batear. Por conocido como Huicho nos va a comentar, pues ¿cómo crees tú que fuiste convocado para este torneo? Pues tuvimos buen torneo, tuvimos buen rol y pues se fueron dando los resultados y lo mejor fue a la final, ahí el agarrón que nos dimos con Oscar. Y yo digo que eso fue lo que nos dio el boleto para irnos al Nacional. Debió de haber sido muy difícil ya que hay muchos dos boletos ahí porque el boleto lo tiene el primero es Oscar y los demás pitchers pues tienen muy buen nivel. Y pues hubo otros que se esperaba mejor torneo y les fue mal y pues a nosotros gracias a Dios nos fue bien y pues de ahí yo creo que tomaron la respuesta de los directivos de Hermosillo. Tu preparación ya que mencionabas antes de la entrevista que solamente son dos pitchers los que van a ir al torneo, ¿cómo va a ser? Pues más que nada nos dijeron que nos pusiéramos a correr mucho porque el clima ya es muy húmedo y vamos a ocupar la mayor condición que se pueda porque va a haber, esperemos que haya mucha chamba porque vamos a hacer dos pitchers para un torneo de toda una semana y pues debe de estar fuerte. Ellos son los que fueron convocados por parte de aquí de Navajoa, de la selección sonora que va a participar en este torneo de softball allá en Villahermosa, Tabasco a pues principios de octubre. Vamos a estar informando a través obviamente de NoPasaNada.mx Su mejor manera de viajar, Charol Premier, 642-120-1048.